Esta es la situación que estamos viviendo hace casi un mes, los habitantes de Alamos 3. Para más efectividad, los de la manzana C. Esto, en Dupal no ha dado para encontrar el daño. Ha venido tres veces el carro, ha medido hacia allá, 180 metros y no han dado para conseguir el daño. Ya los niños se nos están enfermando, este es un olor que no soportamos. Dolor de cabeza, los sapos de noche con una bulla. Aquí todos estamos afectados con esta situación. Aquí viven unas personas, ya el niño tiene diarrea, la señora con mucho dolor de cabeza. Mírenlo cerca que tengo mi casa. Ahí donde ustedes ven se me han ido los gusanos que están aquí. Voy a acercar un poco la cámara para ver si los ve moviéndose. Para que los vean, miren, los vean. Cómo hay el gusano, vean. Esos gusanos, todo eso, todo, miren, todos esos gusanos se me van para dentro de mi casa. Entonces, yo tengo un niño pequeño. Mi hijo lo que tiene apenas son seis añitos. Por favor, no soporto este olor. Tenemos más de un mes de estar con este problema. Hemos llamado, no nos solucionan nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!